Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Noticias del Barcelona porque Gerard Romero, lo pueden seguir en sus redes sociales, en su canal de Twitch gigantes, muy cercano siempre al Barcelona, ha anunciado hoy que está muy cerca de salir Frankie de Jong e ir a jugar al Manchester United y que esa operación se cerraría inminentemente y que le dejaría al Barcelona entre 70 y 80 millones de euros. Primero, la fuente es realmente buena porque siempre ha estado muy cerca Gerard Romero de todo lo que pasa con el Barcelona, habrá que ver cómo evoluciona esta noticia y qué pasa en las siguientes horas. Pero segundo, hay que entender que las transferencias en el Barcelona ya no se deciden por cuestiones futbolísticas, no hay cuestiones tácticas, no hay decisiones acerca de quién es bueno y quién es malo. Atrás de todas estas decisiones hay una cuestión de matemática pura y de economía para el FC Barcelona. ¿Cuáles son los jugadores que tiene el Barça? Vendibles y que ya ha amortizado gran parte de su salario o de su traspaso. Recuerden que bajo la regla que funciona la economía de los clubes, el traspaso, lo que paga un club por el traspaso de un jugador, lo puede deducir en la cantidad de años que dura el contrato. Por ejemplo, por De Jong pagaron algo así como 80, 85 millones de euros más algunos en variables, habrá que ver cuántas de esas variables se han cumplido y firmó un contrato por cinco años. De esos cinco años ya ha cumplido tres o va a cumplir tres con esta temporada, por lo que tendría ya amortizado el 60% de lo que pagó el Barcelona por él. Y lo que cobre el Barcelona por él, independientemente de en cuántos pagos lo cobre, lo podría poner ahora en su balance, le generaría una plusvalía que el Barça necesita para salir de este lugar incómodo en el que está. Y principalmente poder inscribir a los jugadores que va sumando. Entonces, no vale la pena debatir acá si De Jong es bueno o malo o si le funciona al Barcelona, sí o no. El Barça no tiene muchos jugadores que le generen plusvalía y algunos que tiene son los que cuenta para su proyecto de futuro. Gaby, Nico, Eric, Ansu Fati, son jugadores que el Barcelona no se quiere desprender hoy más allá de que podrían generarle plusvalía porque son su proyecto del futuro. Si se va De Jong generaría plusvalía que le permitiría, por ejemplo, poder inscribir a Quesi. Más allá de las diferencias que hay como jugador, el Barcelona puede jugar con Quesi de volante por derecha, con Sergio Busquets de volante central y con Pedri de volante por izquierda. Y con Gaby y Nico como alternativas para esa mitad de cancha. Otro punto, Barcelona necesita cerrar estas transferencias antes que cierre este campeonato o este proceso fiscal. Y para eso también está lo de Coutinho. Coutinho se va a ir a la Aston Villa, va a quedar en la Aston Villa que va a pagar entre 18 a 20 millones de euros. En el Barcelona creen que probablemente si esperan y lo pusieran en el mercado, a lo mejor podrían sacar algo más del fútbol inglés por lo que ha mostrado en estos partidos. Pero el interés existe ahora y el Barcelona lo necesita cerrar antes que acabe la temporada para que esas cifras, las de Coutinho, las de De Jong, formen parte del proceso económico de este año y no el del año que viene. Por eso la urgencia también. Repito, si quieren que hablemos de fútbol, hablamos de fútbol. De Jong para mí es un muy buen jugador y que el Barça debería confiar en él y que tiene espacio. Que De Jong con Busquets y con Pedri, más lo que le pueda traer la fuerza de que sí es de atrás y el crecimiento de Gavich. Podríamos hablar un montón de eso, de cómo se reforzaría la mitad de la cancha. Pero si el Barcelona quiere poder inscribir sus refuerzos, tiene que generar este tipo de transacciones. Y no son muchos los jugadores que le dan esta ventaja. Hay otro jugador que habrá que seguir muy de cerca, que es Memphis Depay. Como Memphis Depay llegó con el pase en su poder gratis, más allá de lo que se haya pagado de salario por él, todo lo que pueda generar el Barcelona por una venta de Memphis Depay significaría una plusvalía para el club por la cual podría incorporar o anotar a los jugadores que ya tienen inscriptos. Otro nombre que dejo ahí que puede generar plusvalía. El Barcelona no tiene tantos, por eso son los jugadores que se apuntan. Y por eso lo de Franky De Jong no es que sea el jugador que ya vino quiere, no es que no rinda, no es que sea el peor o el culpable, nada de eso. Incluso De Jong se quiere y se muere por quedarse en el FC Barcelona. Pero hoy los análisis del fútbol no pasan por quien juega bien o quien juega mal, sino en este momento en el Barcelona pasa por ver quién te puede generar una plusvalía, que te signifique salir al mercado para poder anotar a los jugadores, Christensen, que sí, que están llegando gratis o con el pase en su poder, que firman su contrato, pero que el Barcelona todavía no los puede inscribir. Vamos a ver cómo evoluciona esta noticia, pero más allá de lo que pase y si efectivamente se va o no al Manchester United, tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista económico y de lo que necesita el Barcelona en este momento.